Ahí está. Ahí va. Ahí va el presidente electo Luis Abinader ya saliendo hacia el Congreso Nacional. Ese vehículo definitivamente va a salir con su comitiva. Y si ustedes pueden ver, un poquito más atrás, el presidente electo salió en un vehículo marca Tesla, eléctrico, totalmente, en la que sale de su hogar el residencial Lloret. Ustedes pueden ver a las personas en este sector paraíso que ya comienza a aplaudir al mandatario electo que ya en unos minutos se va a instaurar la banda residencial. Mira, ese vehículo es chiquito, es chiquito. Hay que agregar que sus hijas salieron adelante más temprano, hace unos 20 minutos, salieron. Ustedes pueden ver al presidente electo saludando a las personas. Ustedes pueden ver ya al presidente electo Luis Abinader que va avanzando. Bien, ahí estamos viendo cómo se mueven los vehículos. Efectivamente, confirmado que el presidente Luis Abinader se está trasladando. Sí, al ritmo que va en eso parece, pero hay que destacar que efectivamente se está trasladando en un vehículo eléctrico, lo cual es una declaración de hecho importante y que pudiera parecer un énfasis adicional del presidente electo en lo que se está trasladando.